En un día de diciembre paseaba un perro pudiente Por la ventana de un auto miraba sonriente Por la ventana de un auto miraba sonriente Y justo esa misma tarde corría una pobre quiltra Mordiendo un trozo de carne y el roticero decía Arrancote y quito palos aquí mismito la vida Y de pronto la quiltra al ver que la perseguían Corre y llega hasta una esquina sin poder pensar en nada El perro y su amo sin duda no lo sabían Y de golpe salta la carne la quiltra quedó pala En esta vida todo se cruza como el perro con la quiltra El pelo no hace al perro ni a los hombres el dinero En esta vida todo se cruza como el perro con la quiltra El pelo no hace al perro ni a los hombres el dinero Saliendo del accidente lloraba la pobre quiltra Porque no hay quiltro que venga y me acompañe en la vida De pronto desde unas latas aullaba un desconocido ¿Dónde estará la doncella que quiera ladrar conmigo? ¿Dónde estará la doncella que quiera ladrar conmigo? Y de pronto la quiltra escucha entre suspiros Y en llanto con el aullido se juntan sin más ni más Y así los amantes se fueron bajo la lluvia Entonando esta melodía que aquí les voy a cantar En esta vida todo se cruza como el perro con la quiltra Las esperanzas no son ilusas Levántate y las realizas En esta vida todo se cruza como el perro con la quiltra Las esperanzas no son ilusas Levántate y las realizas 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y así los amantes se van por calle picante entonando esta melodía que aquí les voy a cantar. En esta vida todo se cruza como el perro con la quintra, las esperanzas no son ilusas.